La raquetista capitalina Mariana Ugalde fue a Jamaica a participar precisamente en el Internacional de Badminton que se realizó en la capital en Kingston de esta isla caribeña. Al final de cuentas, Mariana terminó ganando medalla. Aún así, todavía le falta muchísimo para consolidar el sueño de colarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016. La capitalina Mariana Ugalde consiguió la medalla de bronce del Internacional de Badminton en Jamaica tras perder en la semifinal con la italiana Janine Cicognini. En la ronda 1, la mexicana pasó by al no presentarse su rival Grace Gabriela de Nigeria. En la siguiente fase, Ugalde se impuso a la peruana Daniela Macías 16-21-21-17 y 21-19. En los cuartos de final, la raquetista nacional derrotó a la anfitriona Micalia Aldane 21-15 y 21-10. En el duelo por el pase a la final, la italiana Janine Cicognini, número 1 en la siembra, eliminó a Mariana por 21-8 y 21-16. La jalisciense Aramara Gaitán fue eliminada en la segunda fase del torneo por Elizabeth Valdau de Austen en dos periodos de 16-21 y 15-21. Para Capital 21, Piana y Zarate.